Trabajo desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia en el sistema de atención a habitantes de calle adulto. Muy motivado y contento por vincular a nuestros usuarios acá a estos espacios de ciudad, teniendo en cuenta que en la Comuna 10 no hay espacios deportivos para aprovechar el tiempo libre con ellos. Aprovechando también y dar las gracias a la ADU por permitirnos e incluir a nuestros habitantes de calle a estos eventos deportivos que para nosotros es demasiado importante poder asistir acá con ellos.